Una persona que es distinta y que va a molestar los derechos de los trabajadores. Ahí es donde debemos estar nosotros listos. Bien, somos nosotros. Y yo les pedí que vinieran muy temprano porque se escuchaba, se decía, y a mí me encanta la prevención, que posiblemente llegue el sabotaje de la sesión de camino el día de hoy. No sé por qué, pero quien sea, nuestra obligación como trabajadores es resguardar el camino el día de hoy, siempre respetando la libre entrada de cualquier ciudadano o cualquier otro sindicato. Si quieren venir y manifestarse, porque sé que Loapas viene a hacer una marcha, viene para acá. Los de Loapas han sido trabajadores que siempre han respetado este sindicato. Quiero aclararlo como lo dije en una entrevista. Nos ha apoyado mucho al tema de las capacitaciones, porque nosotros somos un sindicato joven que ha aprendido de los demás sindicatos las cosas buenas. Entonces, decirles que si vienen mis compañeros de Loapas, les permitan hacer su lucha también. Que no va a pasar nada. Que si se meten, si manifiestan, si pegan cartulinas, es su derecho. Y lo respetamos nosotros. ¿Sí? Esa parte para que pueda realizarse la sesión de Cabildo a las 7 de la noche. Y si en algún momento el propio gobierno decide hacer algún lugar, pues de modo. Lo importante es que se desarrolle la sesión de Cabildo y se monte en nuestra situación. ...puedo oponer a un derecho de una persona. Que nadie se puede oponer a ayudar al trabajador. ...porque eso nos corresponde a nosotros. Esas prestaciones que desde hace mucho tiempo deberían de ser de todos los trabajadores del departamento, hoy tuvimos que demandarlas mediante un tribunal y a 6 años de distancia las hemos ganado. Entonces nada más falta la voluntad del gobierno y de los representantes del pueblo, los regidores, que lo aprueben.